Amigos de Veriavisión Deportes, estamos en las instalaciones del Stop Hub Center donde el día de hoy se llevó un amistoso de dos equipos mexicanos, el Club León y el Club Santos donde sabemos que están en una fecha FIFA las elecciones y es por eso que hoy se dio un cita a este lugar un encuentro donde ambos tuvieron mucho juvenil, pero así se llevó la victoria el equipo de León 2 a 0 Vayamos al resumen y esto es lo que sucedió en Carson, California El León y Santos Laguna aprovecharon el receso del torneo de la Liga MX debido a la fecha FIFA para presentarse en un juego de exhibición celebrado este sábado en el Stop Hub Center que registró una pobre entrada, donde la fiera dispuso del equipo de la comarca por marcador de 2 por 0 La superioridad de León se hizo evidente, además de que su registro en las pizarras electrónicas Álvaro Ramos al minuto 26 le puso en número a la casa un remate de derecha desde el punto penal culminando una jugada del rifle Andrade por sector izquierdo El segundo lo consumió Elías Hernández, quien luego de recibir un balón de parte de Ramos hizo un recorte hacia adentro para definir la jugada con un zurdazo impresionante Después del partido tuvimos las reacciones de los jugadores y esto es lo que mencionaron a las cámaras de Venevisión Deportes Muy bien, creo que ha tenido un levantón anímico, un golístico muy bueno durante la última etapa del torneo Y bueno, cerrar con todo en busca de recalificar primero las notificaciones y luego la primera etapa Bueno, tienen un enfrentamiento con las chivas, un equipo muy complicado Sí, un muy buen equipo, un equipo muy dinámico que lamentablemente también será fuera de la guía Pero creo que sí, es un gran equipo en conjunto, está bien dirigido también, juegan lo que juegan Y bueno, eso los hace peligrosos, el hecho no quiere decir que van a ir a arreglar el partido Al contrario, creo que van a querer cerrar con un triunfo y bueno, separar la nuestra futura Muchas gracias Bueno amigos, me despido desde Carson, California para las cámaras de Venevisión Deportes Oscar García, en cámaras, Rafael Pérez